Muy buenos días amigos de Punto Desayun, yo soy Tucha Buena, aquí educando el paladar, por supuesto con Punto Desayun. Dándote riquísimas alternativas. Y hoy vamos a hacer un desayunito rico, completo y manejo. Vamos a empezar a hacer, ¿sabes qué? Bueno, pues unos juguitos revueltos con unas pechuguitas de pollo. Y como la pechuga de pollo dura más tiempo de cocinarse, vamos a empezar por llevar nuestras pechuguitas, que ya las tenemos bien frituraditas, aquí a misa. ¿Y con qué las tenemos sazonadas? Ya tú sabes que siempre utilizamos, dependiendo de la cantidad de pechuguitas de pollo, vamos a utilizar ajo, laurel y un poquito de jugo de naranja. ¡Vamos! Y mira, te cuento, que esto lo puedes hacer, yo lo estoy haciendo con pechuguitas de pollo, tú lo puedes hacer, le puedes, también en estas recetas, recuerda que estamos trabajando con la dieta paleo, le puedes agregar hongos también, ¿no? Le puedes agregar berenjena, es riquísima con berenjena, pero también le puedes agregar una masita de la costa, una masita de cacrejo, y es riquísima, súper sabrosa. Y como es un desayuno, también yo lo voy a acompañar con, aquí tengo, una rica bananita que nos vamos a comer, y esta tortilla que ya está equilibrada, ya tiene todos los vegetales y la proteína que vamos a necesitar. O sea que tú verás, esto es lo que se llama un desayuno, y acuérdate, es bueno que te bebas o una tacita de café si quieres, o un té verde que todavía es mucho más beneficioso para tu salud. Porque nunca podemos perder la oportunidad de consumir más vegetales. Aquí estoy haciendo una camina fina de zanahorias ralladas para mis huevitos revueltos. Y ya estamos listos, apagamos el fuego, bajamos, y vamos inmediatamente a servir en nuestro plato, con nuestra camita de zanahorias ralladita, para nosotros empezar un día, y cumplir con todos nuestros compromisos, nuestras obligaciones, y ayudar a nuestro cuerpo, que no solamente cuando entrenamos, acuérdate que la alimentación es como el 70% del trabajo. Y ya, aquí estamos señores con mi rico desayuno, y con mi rico desayuno, y con mi rico desayuno, porque me lo eres, estoy trabajando 30 tempranos para ustedes. Yo soy Gwen, estando en Panamá, en mi punto desayuno. Que pasen un lindo día.